En una limusina blanca y acompañado de dos chicas llegó Pedro Naranja, el nuevo gerente de entretención del Casino de Talca, personaje que llegó a revolucionar la ciudad y que promete mucha entretención, regalos y swing. Una de las primeras medidas de Pedro es crear el Verano Naranja, quien busca entregar felicidad, entretención a todo el Maule. Hay mucha actividad, entre ellos artistas invitados, nacionales, hay premios, hay sorpresas, regalos, viajes, dinero, mucho dinero. Esa es la idea, que la gente lo pase bien, que se divierta, mucha entretención. La historia de este personaje ficticio comenzó en diciembre del año pasado, cuando una de las máquinas del Casino cambió su suerte y se convirtió en millonario. Fortuna que lo llevó a comprar el Casino y se autodenominó como el gerente de entretención. El Casino de Talca este año hizo una campaña diferente en su verano. Se creó un personaje, este personaje va a generar una serie de dinámicas, tanto en el interior del casino y del hotel, de la disco, como en la ciudad propiamente tal. Para este verano, la programación cuenta con diversos shows, magos, malabaristas, artistas nacionales, y habrá todos los viernes un show de humor, mientras que los premios y las sorpresas estarán a cargo del nuevo Farcas de la ciudad. El Casino es el centro de entretención más grande que tiene la región. Un hotel, dos restaurantes, la discoteca, salones de evento. Por lo tanto, lo que queremos es que este personaje interactúe, puede ir contando a través de videos, por todas las redes sociales, qué es lo que pasa acá. Con nuevas máquinas y juegos, el casino esperará a los maulinos este verano. ¿Quién sabe si al igual que Pedro Naranja, le llega su golpe de suerte?